buenos días hoy es martes 15 de octubre segunda semana de clases ayer fue feriado acá no tuve clases así que por eso no empezamos este vídeo haciendo un buen lunes pero si es un buen martes y tenemos toda la actitud porque hoy se toman decisiones ejecutivas e importantes así que bueno vamos a arreglarnos un poquito para poder empezar nuestro día que tenga un hermoso inicio de semana igual que yo si no hidrato mis labios siento que no existo voy a sacar un poquito tengo por aquí regado creo que de rímel porque anoche me dormí sin desmaquillarme las pestañas tenía sueño no dormí mucho me dormí casi a las 2 de la mañana pero lo importante es que estamos solita de pie y no me podía dormir más oiga porque tengo que ir a hacer muchas cosas hoy y sería muy irresponsable quedarme durmiendo y no asistir ya me había puesto bloqueador solar supongo que ahorita me saqué un poquito pero bueno no nos vamos a poner más porque o sea que perez también me pegué un desayuno muy delicioso no sé como que hoy hice todo diferente primero comí me vestí vean cómo estuvo su fin de semana el mío estuvo muy bonito como les dije acá es feriado porque eran las fiestas octubrinas creo que así le dicen asistí el último día de fiestas estuve en el cierre bailando en la tarde también salí un ratito la verdad la pasé muy bonito conocí personas nuevas y lo disfruté algo fuera de lo común de lo que estoy acostumbrada a hacer en mi vida cotidiana pero casi no me gusta salir ese tipo de cosas pero salí y la pasé bien y ayer lunes ustedes se preguntarán qué hice porque si no tuve clases que hice bueno aparte de que se subió vídeo y espero que ya lo hayan visto también salí con unos amigos hicimos una fogata para estar juntos en el apagón hicimos hot dogs jugamos uno comimos mango con sal porque acá la época de mango está potente y nada disfrutamos la vida y esto de ustedes que hicieron el fin de semana como lo pasaron me encantaría que me dejen un mensajito que nos complica la vida desayuno con cacho y con una fría desde que te he fui y ya lista para empezar mi día les voy a mostrar mi outfit porque supongo que tienen que estar diciendo que se puso allí el día de hoy tenía ganas de ponerme esto y no sé siento que se ve bien ustedes juzguen ahora les muestro una camisa topsito jeans una correa zapatos favoritos y ese es el look de hoy la realidad es que tengo mucha hambre así que voy a ver si almuerzo algo porque quiero recuperar energías estuve pensando mucho y el estómago me duro del hambre probablemente esta luz no se vea bien pero quiero decirles que tengo demasiada hambre llegue cansada de estar casi que todo el día en la universidad y el calor insoportable hasta los pies estaban hartos de tener zapatos pero ya me cambié me vestí relajada y ahorita voy a merendar porque les juro que ya no soporto tengo hambre y voy a ver un vídeo mientras espero que me confirmen una información de un trabajo por ahora esto les voy a grabar después cuando venga el apagón porque ya falta poquito así que quiero disfrutar de este momento de comer viendo un videito y ya luego el apagón y ya bye y vamos a degustar la comida de mi amics pero te lo probaste que tal esto yo creo yo y como vieron lo hizo en olla de barro así que riquísimo si está rico y no está duro está bueno mi amics se cambió pero vamos a salir vamos a hacer unas compritas porque resulta que se rompió mi escoba entonces quiero conseguir una escoba que sea bonita y que sirva obviamente así que nos vamos y miren el lo de hoy la super moto de mi amics ayer mi amics se volvió el pie y se rompió la vena pobrecita se aguantó como una marcha me puse un chorro, no vayan a creer que soy aquí de machona mostrándonos nos vamos al centro, al centro de calcetosky y les voy a mostrar un poco de cómo es la zona calcetense no encontramos la escoba pero encontramos un lienzo y tiene un caballete y eso nos parece cute porque majito va a pintar un cuadro no puede evitarlo voy a llevar dos decoraciones miniatura para navidad pero oigan todo lo que está aquí es hermoso me quiero morir miren estas velitas están en dos dólares y estoy pensando seriamente en si comprar o no no puedo evitarlo queda prohibido salir con majo me lleva a gastar mi dinero ya pensando en qué gastar así no hay luz miren lo que encontré en el tutti amamos así por lo que venimos las escobas holi ya llegamos a la casa les juro que me encantaron los anillos y la mejor parte es que cuestan 50 centavos tal vez su vida útil no sea de mucho porque obviamente valieron 50 y se han de oxidar se hacen negros pero mientras tanto se ven muy bonitos así que si quieren ustedes también estos anillos vayan enfrente del banco y les voy a mostrar mi super escoba yo quería una escoba rosada pero no la encontré así que ya comprobamos esta en el tutti y valió como dos dólares ya creo que sí como dos dólares tenemos escoba y de todos los colores el amarillo me pareció el más bonito compré dos panes porque me encanta comer guava de pan con colada morada no tengo nemos colada morada pero ya vamos a tener un basurero porque el mío ya se dañó y este como valió 50 centavos y la funda en la que me vino va a ser la funda que les trae tenemos basura lo que les mostré que sí compré fue lienzo porque más me va a pintar algo bonito su respectivo caballete para que se vea hermoso y estos dos por cierto una es para el peluche sí para él me costó 50 cada uno esta posiblemente lo pongan a la puerta y este sí al peluche ay mentira no se abre le siento estafada pero se lo puedo poner como una lanchita bueno pero ese manual lo hacemos en navidad no compré la vela que les mostré porque me pareció un poquito innecesario fuera de todo lo que compré eso sí no lo justificaba de alguna manera ah esto es de Majo ¿puedo mostrar? sí Majo se compró esto un amalicón porque resulta que lo saberte que se va la luz y la universidad hace demasiado calor peor cuando tengo clases hasta las patas de la tarde fatal sí, fatal las aulas están pequeñas y hay muchas personas y hace demasiado calor ah esto también es tuyo muestra a ver déjenme ver otra cosa mía ahhh 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 aquí hay otro anillo miren es de corazón está bien bello ¿cierto? y me compré una reglita porque aparte de que se ve kawaii y es de kitty me hacía falta una regla que tenga numeritos no la tenía y me compré ligas para peinarme y de kitty porque amamos kitty y se ve hermoso Majo aprovechó se compró pestañas todo vale 50 no les voy a decir más el precio un pegamento esperando que funcione como yo quiera que funcione ¿comprase un cargador? sí se acaba de funcionar pero para cargos de emergencia se compró un cargador de iphone bueno para iphone un bloqueador solar que aquí dice que tiene 85 SPF y una pinza y bueno eso fue todo nuestro unboxing de cosas innecesarias o tal vez no tan innecesarias pero estamos felices bueno bye no 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 bueno yo pedí frutos rojos y pedro pide maratilla empanaditas está rico está buenísimo oigan vean este spot qué trip nunca pese a estar aquí estoy en chanclas porque ni siquiera estaba preparada para venir a estos lugares así porque en el 2016 hubo un terremoto y clases de historia con victor hugo montero oye pero el amigo de ella se te da luz y y y y